Bien amigos televidentes, regresamos, está con nosotros el secretario de la vivienda, Josef Cordero. Buenas noches. Muy buenas noches Rubén. Saludos. Bueno, el jueves, el jueves pasado, hoy es lunes. Correcto. El jueves pasado me llamó la señora. Ella trabaja en un salón de belleza. No es dueña del salón de belleza, trabaja en el salón de belleza. Y me dijo Rubén, ¿cómo yo puedo conseguir información? Porque yo creo que el salario que yo gano me da para ser propietaria de unos apartamentos que están vendiendo, creo que en Guaynabo, en 110 mil dólares. ¿Cómo el Estado me puede ayudar si me puede ayudar? Yo tengo derecho a algo, pues tomando en cuenta que el salario y su realidad, ¿no? Económica. Existen mecanismos Definitivamente sí existen mecanismos y hay varios programas, pero en particular dos que se han creado y que han estado disponibles desde hace aproximadamente un año. Nosotros le llamamos el programa combo porque se utilizan generalmente en combinación. Uno es... El programa combo. Sí, que es... O sea, que uno va y pide un combo. Básicamente, así como se está conociendo en la industria hipotecaria y en la industria de construcción de vivienda. Y son bien sencillos. Son dos programas en uno y pueden ser combinados. El primer programa es el de segundas hipotecas en virtud del cual el gobierno en unión con la banca y con los desarrolladores. Le pueden dar una subvención de hasta 25 mil dólares para el pronto pago de esa vivienda en el caso de casas nuevas, de viviendas nuevas, o 10 mil dólares en el caso de vivienda existente. En ese dinero... Pero eso es parte del incentivo del gobierno. Eso es correcto. Pero de lo atractivo es que sirve para pronto pago, que en el caso que mencionas, pues 85 mil dólares sería el precio de compra-venta porque la diferencia podría ser el pronto pago. Ok. Esa persona no pagaría nada por esa segunda hipoteca por 10 años. ni acumula intereses y a partir del año... al vencimiento del año número 10 es que empezaría a pagar un interés módico por esa segunda hipoteca. El segundo programa que es para ayudar a esa persona en los gastos de cierre... Ese es el dilema que ocupa la mente de mucha gente a la hora de... De muchas personas, que es la realidad de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que carecen de los fondos necesarios para completar su transacción hipotecaria. En este caso, se tiene el programa del bono de gasto de cierre, en virtud del cual la persona califica hasta 10 mil dólares o 5% del precio de compra-venta para ser utilizado para los gastos del bono de cierre. ¿Y eso tiene límite en términos de tu capacidad económica? En el caso del bono de gasto de cierre, un ingreso combinado de hasta 125 mil dólares, lo cual lo hace bastante accesible a la inmensa mayoría de las familias puertorriqueñas. Yese, ¿y cuál es la realidad? O sea, vamos a suponer que esta señora cualifica para ambos, para el combo. ¿Qué tiene que hacer ella para activar el proceso? Tiene tres alternativas. No es unidireccional, sino que el consumidor tiene tres alternativas. O inicia el proceso a través de ese proyecto hipotético que me hablabas de Guaynabo, pero no sé cuál es. Puede ir a ese proyecto, orientarse con el desarrollador, vendedor de ese proyecto, verificar si el proyecto está participando. En general, la inmensa mayoría lo está haciendo, o su institución hipotecaria de predilección. También puede iniciarse por ese proceso. Allí se le va a caminar por todo el proceso necesario para calificar. O, en la alternativa, puede comunicarse con las oficinas de la Autoridad para el Financiamiento de la Vienda de Puerto Rico, en el 787-765-7577, y también se lo orienta. Pero hay tres foros para iniciar esta transacción y acceder a este tipo de programas que ha tenido una gran recepción. ¿Qué vivienda de interés social hoy en Puerto Rico, secretario? ¿Qué es vivienda de interés social? Bueno, depende del programa, pero en general, en general, es vivienda que no exceda los 125 mil dólares. Hay unas regiones que pueden ser un poco más altos por los costos de construcción. Pero, secretario, si las viviendas casi todas hoy conseguir algo menor de 125 mil es improbable. Pero, eso es la definición de hasta, no es que es definición de vivienda de interés social es 125 mil, es hasta. De ahí hacia abajo, el mercado, pues, obviamente, dicta según la demanda. Claro, eso equivale a que en lugares donde la demanda va a ser por debajo de los 125 mil dólares, los precios deben dirigirse, entonces, hacia esa realidad de mercado. ¿Cuántas residencias hay en Puerto Rico hoy listas para entrega inmediata? Depende de cómo lo midas, ¿verdad? Y hay distintos números. De todos los niveles, incluyendo apartamentos, terreras de dos pisos, clase alta, clase media. ¿Cuántas casas hay disponibles para entrega inmediata? El número fluctúa, el número fluctúa recientemente, probablemente esta semana sea de los números más recientes de la banca, que es la más que monitorea esto, porque tiene la exposición, ¿verdad? Pero debe estar en algún número entre 10 y 11 mil 500, según van entregándose proyectos que estaban entre 10 mil a 11 mil 500, debe ser. Le voy a hacer una pregunta que no sé si se la ha hecho antes. Antes de ser secretario de la vivienda, ¿en qué usted trabajaba? Yo me desempeñaba como abogado corporativo. ¿Qué relación tenía usted con la industria hipotecaria o de vivienda en Puerto Rico? Tenía muy buena relación porque tenía clientes que estaban involucrados en esa industria. ¿Usted cree que en Puerto Rico a través de los años se llenó una burbuja ficticia sobre el precio de las casas? Yo pienso que Puerto Rico, al igual que pasó en Estados Unidos, con algunas diferencias, sí hubo un mercado que no siguió la demanda real que se atemperaba a la realidad económica de los puertorriqueños. O sea que de ahí que hay personas, habrá quienes como consecuencia de la situación económica hayan perdido el 20% del equity o el 15, pero habrá quienes hayan perdido el 40. Es la creencia de que la casa que habían comprado o que tenían había sido tasada hace cinco años en 800 mil dólares y hoy no vale ni 500 mil. Ese es el caso de algunas familias en Puerto Rico. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es su pronóstico? O sea, el mercado se va a recuperar porque aquí la industria de automóviles, que es uno de los indicadores que miran los economistas, se ha recuperado bastante y hay otro. Pero lo de las casas sigue a cuentagotas y no se ve la luz al final del túnel. Pues fíjate, yo soy de profesión abogado, no soy pitonizo, pero si pudiera... Como secretario de la vivienda puede hacer una inferencia... Correcto. ...utilizando estudios empíricos de lo que está pasando en el mercado. Eso es correcto. Y no hay que ser pitonizo. Eso es correcto. Ni adivinólogo, ni clarividente. Claro que sí, pero no hago la predicción, ¿verdad? Porque sí puedo hacer una opinión fundamentada, informada. ¿Cuál es su pronóstico informado? El mercado va a tomar un tiempo en estabilizarse por múltiples factores. Es por eso que estos programas, a pesar de la situación económica y fiscal en la que se encuentra Puerto Rico, estos programas se han implantado, continúan para precisamente mantener y ayudar a lidiar y trabajar con ese exceso de inventario que hay allá afuera en la calle, que es necesario, sea absorbido para poder estabilizar la industria. En 10 segundos, que no tengo mucho más tiempo, de hecho ya terminamos. ¿Usted cree que el gobierno desarrolle un incentivo adicional, futuro, inclusive más agresivo o atrevido que los que ya existen? Siempre estamos en disposición de analizar posibilidades con los recursos que se tienen, de cómo ser más efectivos en mover ese inventario e incentivar a la industria. Siempre se tienen oídos receptivos para eso. Secretario, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche aquí en Rubén. Vámonos.